Dicen libres profesores y hasta en televisión Que se acerca a una tragedia, a una gran emisión Parece que no lo entienden, no se falta un gurú Y si lo haces al frente, el que se finge eres tú Sigue desempeñado en no reciclar Si esa actitud desaparece ya Jugar con la luz te parece divertido No olvides no dejar el interruptor encendido Ten mucho cuidado cuando visites el huerto Es muy importante no dejar el grifo abierto La comida no se tira, es necesaria para vivir Si tú la desperdices desapareces de aquí ¿Quieres que tu planeta sea una hermosura? Ten mucho cuidado donde dejas la basura ¿Equía? ¿Amoruna? ¿Muyas en la posada? Tu falta de conciencia la paga de siempre Si quieres evitarlo solo cuido al medio ambiente Cuida de esta tierra y te da por tu apoyo Y siguen andando huella ¡Que no seas de gasborno!